Hola, bienvenidos a Resumen Deportivo. Yo soy Toni García, el primer video del año, la primera entrevista. Y antes de empezar, me gustaría desearles mucho éxito en este año en que se cumplan todos sus deseos. Para la entrevista del día de hoy, dejamos la hermosa ciudad de San Luis, Potosí, México, donde nos recibió nuestro amigo Dionisio Escalante. Y viajamos rumbo a Hong Kong, donde nos recibe Manuel Bleda Rodríguez. Espanol Bleda es un futbolista español nacido en Valencia un 31 de julio de 1990. Se desempeña como atacante y ha jugado en diversas ligas, como lo son la rumana, la de Bielorrusia, en Hong Kong, en Tayikistán y, por supuesto, en España. Bienvenido a Resumen Deportivo, Manuel, un gustazo que te encuentres aquí con nosotros. Y bueno, para comenzar, ¿para ti qué es el futbol y qué te ha dado? Bueno, pues para mí el futbol es una forma de vivir. Es mi trabajo, lo ha sido durante los últimos 12-13 años. No consigo la vida sin el futbol ahora mismo. ¿Y qué me ha dado? Me ha dado muchas cosas, me ha dado muchas alegrías, me ha dado muchas enseñanzas. Gracias a él he conseguido aprender idiomas, que si igual me hubiera quedado en España no lo hubiera logrado. Y la verdad que muy feliz de poder dedicarme a lo que me gusta. ¿Cuando eres pequeño tenías algún ídolo? ¿Quiénes eran tus ídolos? Bueno, mis ídolos desde muy pequeños siempre han sido Raúl González Blanco, jugador de Real Madrid, y Ronaldo Nazario. ¿Llegaste a conocer a alguno de ellos? No he tenido la suerte de poder conocerlos en persona, pero gracias a Dios sí que los he podido ver jugar y ha sido todo un privilegio. ¿Nos podrías contar un poco sobre tus inicios en el fútbol español? Mis inicios fueron en el equipo de mi pueblo, empecé de portero con cuatro años. Estuve unos dos o tres años de portero y ahí ya hice el cambio a delantero, lo cual es un cambio bastante grande. De ahí pasé a la escuela del Levante, donde hice toda mi etapa formativa. Con 15 años, 16, pasé al Castellón y me hice mi debut como profesional con 18 años en segunda división. Después tuve la suerte de volver al Levante, lo que pasé con una lesión grave me tuvo apartado de los campos durante un año y cuando me recuperé comenzó mi andadura en el extranjero. En 2014 sales de España rumbo al fútbol bielorruso. ¿Cómo fue esta experiencia? Como he dicho anteriormente, empezó mi andadura en el extranjero en Bielorrusia. Decidí salir porque recibí una oferta del Vesina Fútbol Club de Bielorrusia, en el cual fue una muy bonita experiencia. Tuve la oportunidad de competir contra grandes clubes como Bate Borisov, Viramo Minsk y salir de allí siendo máximo volador de la liga. No la pude terminar, pero me fui muy feliz de allí. Posteriormente llegas a Taryikistán. ¿Cómo es el fútbol por esos rumbos? Y de Bielorrusia, a mitad de temporada, decidí cambiar a Taryikistán porque tuvimos unos problemas económicos en Bielorrusia, de ahí a que decidiera cambiar. Y tuve la suerte de que después de un partido, mi último partido en Bielorrusia, el entrador de la selección nacional de Taryikistán vino a ver el estadio donde iba a jugar la selección, un partido mixtoso contra Bielorrusia. Y cuando terminó el partido, me dijeron si quería cambiar de equipo, que estaban interesados en hablar conmigo. Y bueno, nos reunimos, recibí la oferta, la acepté y me fui para allí. El Taryikistán estuvo año y medio, en el cual también fue una estancia espectacular porque logremos ganar dos títulos de liga, dos copas, dos supercopas, al final todos los títulos del país. Y lograr el subcampeonato de la Copa Asiática, que es como digamos en Europa sería la Europa League. Y me sirvió como una experiencia brutal y la verdad que guardo un gran recuerdo. ¿Nos contarías un poco sobre tu estadía en Rumania? Pues a Rumania llegué después de un periodo inactivo de unos tres meses, en el cual terminé mi contrato en Taryikistán y no recibí ninguna oferta o las que recibía no me acababan de convencer. Entonces decidí ir para allí, fue una estancia muy corta, muy clara de malos momentos, porque el club lo llevó a gente que no era la correcta, en el cual estuvimos dos meses sin cobrar, siempre nos amenazaban, etc. Y la verdad que bueno, como experiencia muy buena, al final la liga rumana es muy buena y hay muy buenos jugadores, pero a nivel personal fue bastante dura. Actualmente te encuentras en Hong Kong, una liga, por así decirlo, un tanto exótica. ¿Cómo es el fútbol en Hong Kong? Bueno, en estos momentos llevo cuatro años y medio en Hong Kong, en el cual soy muy feliz, espero seguir siéndolo en el futuro. Y nada, jugar para mí en Hong Kong es algo que es muy agradable, soy muy feliz allí, todo el mundo te respeta, todo el mundo te quiere, independientemente del equipo donde puedas. Y la verdad que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y me gustaría continuar con ello. ¿Cómo sabrás este canal? Es mexicano. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre el fútbol mexicano y sobre tu opinión sobre este. Bueno, pues para mí el fútbol mexicano es un fútbol muy competitivo. La liga es buena, he visto algunos partidos, también la he seguido porque hay algunos entrenadores españoles que han pasado por ella. Y la verdad que es muy atractiva, es muy atractiva. Siempre hay mucha gente en los estadios, el fútbol es muy intenso, hay mucha calidad y la verdad que es bonita. Me surge una duda, ¿alguna vez has tenido una oferta para jugar en el continente americano? Bueno, oferta en sí nunca he recibido, nunca he recibido una propuesta por parte de un club. Lo que sí que he recibido ha sido interés por varios clubes en Colombia, lo que pasa que al final, pues por lo que sea, nunca se ha llegado a un fútbol de tal. Y si surgiera la posibilidad una vez de poder jugar en Colombia, en México, sería un placer. Para finalizar, ¿qué le dirías a un joven al cual su sueño es ser un futbolista profesional? Bueno, a los jóvenes, mi consejo es que disfruten lo máximo posible del fútbol, que es lo más bonito que le puede pasar a un niño que quiera llegar a profesional. Y que, sobre todo eso, que vayas disfrutando cada momento que el fútbol te va dando. No quieras pensar en el futuro y sí, se centra en el presente, en mejorar cada día, en trabajar duro y no pensar en lo que será en el futuro. Muchas gracias por la entrevista, Manuel. Un verdadero placer hablar contigo el día de hoy. Un abrazo, mucho éxito en este año. Se vendrán cosas mejores. Hasta luego. Así que, nada, muchas gracias por todo. Ha sido un placer estar con vosotros. Un saludo enorme para todo México. Hasta aquí la entrevista del día de hoy. Yo soy Tony García. Nos vemos en una próxima entrevista. Les dejo las redes sociales de Manuel Bleda aquí en la descripción. También estarán las de Resumen Deportivo. Un abrazo. Hasta pronto.